Bueno, ¿y cómo así lo conoció a mi pana? Por el Facebook, las redes sociales. ¿Y usted le hizo venir allá o ya trabajabas aquí? No, yo trabajaba en Guayaquil. ¿Y de venir aquí ya tienes un taller o estás trabajando? No, un taller propio. ¿Tú tienes taller propio? ¿Taller de qué? A aire acondicionado. ¿A aire acondicionado? De vehículo. ¿Y de casa no? No, solo de vehículo. ¿Y cómo te ubica la gente? Estoy como Taller del Frío en Avenida 15 y Calle 14. ¿Y qué tal te va? Yo se ha ido bien, porque con la pandemia ha bajado todo. ¿Invita a la gente, dile a la gente que te visita? Bueno, los invito al taller de aire acondicionado, se llama Taller del Frío. Y estamos a la orden de cualquier cosa, queda en Avenida 15 y Calle 14. Aquí en Manta. En Manta, en Manta. En Manta estamos aquí, ubicados. ¿Pero tú tienes oficial también o tú solo trabajas? No, estoy solo yo. ¿Ah, tú solo trabajas? Sí, estoy solo. ¿Y si te... ¿y ella te ayuda? No, ella está trabajando. ¿En qué trabajas usted? En ACTM. ¿Qué hacen en ACTM? Eh, de boletera. ¿De qué? Boletera. ¿Están en la caja ahí? Ajá. ¿Aquí en el terminal? Eh, en Radondel de Colorado. ¿Ahí? Ajá. Ah, ya, ya. Está bien, pues ñaño, si tú no ganas, ganas la pelada. Y nos apoyamos los dos. ¿Pero con quién tú vives junto? ¿Vives con ellos o ya vives? No, solo estoy bien, no. Yo vivo solo en un departamento. ¿Pero ella sí va a visitar? La familia, yo invito a comer hacia la mamá. Tienen que ir a la casa, la dejarte arreglar en la casa, pues ñaño. No me que nosotros, los varones, somos desordenados. Eso sí. ¿Usted no debe salir? No, pues sí trato de dejar limpia la casa, ¿no? Sí, yo no. Dile que vaya, pues ñaño. Sí, yo también a veces me apoyé cuando hago conmigo, papá. Así como te dijo Hernández, yo soy tu mamá. Yo soy. Tienen que ir a ayudarte, ¿sí o no? Oye, mándale un saludo a todos tus panas de tu barrio, ya van a ver este video. Muchachos, un saludo para todos los del barrio Garay, allá en Guayaquil. La finalín, como le llamaban, la cruzada. Ya, pues no manden bien a saber que tú estás acá. Ah, yo me olvidé, había los muchachos del peloteo allá en todo el barrio. ¿Y aquí no tienes amigos? Sí, un poco. Aquí está, aquí está. Aquí eso no mandaba su diferente para los guayalos. Tengo aquí de otro, otro tío. ¿Y tiene cuñado aquí? No. Hija única. Pues ustedes van a hacerle los herederos. Hija única, ¿eh? Hija única. Hija única, sin hermano. ¿Sin hermano? ¿Y su papá? ¿Tiene papá y mamá? Ajá, papá y mamá. Ah, chévere. Sí. Entonces ahí tiene su mamá, tiene otro, otro hijo. Pórtate bien. Sí. No, ahora no estarás haciéndole relajo a la bebé. No, no, no. A mí dígale, pórtate bien. Pórtate bien. Si no te doy tantas. Sí, tienes que portarte bien. No, no, ¿sí o no? Sí. Tienes que portarte bien. Mira que ahí tienes una familia. ¿Ah? Claro. Tienes una familia, si no te votan. Corre. Corre.